Gloria a Dios Corresponde el capítulo 4 versículo 13 al 18 y pasamos al capítulo 5 desde el 1 al 18 así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor y tenemos a nuestro hermano nuestro hermano Lester Roniega vamos a dejarlo con la lectura Amén amén les invito a que abra su Biblia ya en su hogar como ya el pastor lo decía en segunda de Corintio capítulo 4 vamos a comenzar a leer desde el 13 en adelante y lo leemos con la bendición del Padre del Ejo y del Espíritu Santo Amén Pero teniendo el mismo Espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios Por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas Porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos Y por esto también gemimos deseándose el revestido de nuestra de aquella nuestra habitación celestial Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia Porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo moral sea absorbido por la vida Más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del espíritu Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor Vamos a orar para que el Señor tome control de los expositores de esta mañana Padre nuestro que estás en el cielo Señor en este momento te damos gracias porque hemos leído tu palabra Ahora trae el discernimiento Dios mío que cada uno de nosotros seamos Señor hallado Dios mío con sabiduría para hablar de tu palabra Dios amén y amén Toda la gloria sea para el Señor estamos estudiando segunda de Corintios capítulo 4 Estamos llegando al final del capítulo 4 y de que nos está hablando el Señor en segunda de Corintios capítulo 4 Viviendo por la fe o sea que nosotros debemos vivir amados hermanos por la fe pero que es la fe La fe es la convicción de lo que se espera es la confianza de que el Señor va a cumplir todo aquello que ha prometido aunque no lo estemos viendo La fe no se puede agarrar no se puede medir pero el que la tiene la tiene y el que no la tiene pues la necesita debe buscarla La fe es confiar en Dios la fe es Dios lo dijo así va a ser Dios lo dijo eso es seguro que se va a cumplir Pero cuando se va a cumplir hermanos puertas yo no sé que el Señor es soberano Él lo va a hacer cuando cuando sea lo mejor para nosotros pero lo ha prometido lo va a cumplir ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Dios no es como la ola del mar para allá y para acá Hoy dice si mañana dice no 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 lo que Dios dijo está escrito Y la Biblia dice que lo que está escrito Escrito está escrito está un documento amados hermanos compromete al que lo firma Y el Señor firmó ese pacto por medio de su muerte y resurrección La sangre de Cristo es la garantía del nuevo pacto Mira como dice el versículo 13 día conmigo Pero teniendo el mismo espíritu de fe Pero teniendo el mismo espíritu de fe Así como los profetas tenían fe Así como los apóstoles tenían fe La iglesia primitiva tenía fe Ellos confiaron en Dios Pues nosotros no podemos ser indiferentes a la fe Teniendo nosotros el mismo espíritu de fe Pero cual tipo de fe Día conmigo Conforme a lo que está escrito Conforme a lo que está escrito Y que es lo que está escrito Día conmigo Creí Creí Por lo cual hablé Por lo cual hablé Nosotros también creemos Nosotros también creemos Por lo cual Por lo cual También hablamos También hablamos El espíritu de fe De nosotros los creyentes No está en suposiciones Algo que yo me imagino Yo me imagino Lo voy a escribir Se lo mando A mis discípulos A mis alumnos A mis compañeros De milicia En el campo De batalla Lo que yo me imagine Les voy a mandar Eso sería una loquera Porque yo me imagino una cosa El otro otra cosa Esto sería El caos Nosotros basamos Nuestra fe En la palabra de Dios En lo que está escrito Por eso dice la escritura Dígalo conmigo Es muy importante Que usted se aprenda Este versículo Anótelo Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 13 Yo me lo aprendí Hace mucho tiempo De manera que Puedo decirlo Hasta con los ojos cerrados Diga conmigo Pero Pero Teniendo el mismo Espíritu de fe Teniendo el mismo Espíritu de fe Conforme a lo que está escrito Conforme a lo que está escrito Creí Creí Por lo cual Hablé Por lo cual Hablé Nosotros también Creemos Nosotros también Creemos Por lo cual También hablamos Por lo cual También hablamos Nosotros hablamos La palabra de Dios No nos salimos De la palabra de Dios No andamos bloqueando Por ahí Buscando libros Buscando historia Buscando fábulas No No venimos Con cuentos de camino Nosotros abrimos La Biblia Y predicamos La palabra de Dios El espíritu de fe Que tenemos Nosotros Nace En la palabra de Dios La Biblia dice Que la fe viene Por el oír Por oír Y el oír La palabra Por la palabra De Dios A medida que tú Vas oyendo La palabra de Dios La fe va creciendo Dentro de ti La fe se va Multiplicando La fe se va Robusteciendo La fe se va Afirmando Y llega un momento En que tú crees Todo Lo que ha prometido El Señor ¿Por qué? Porque Él nunca ha mentido Nunca va a mentir En el versículo 14 Dice Sabiendo Que el que resucitó Al Señor Jesús También A nosotros Nos Resucitará ¿Con quién Nos va a resucitar? Con Jesús Con Jesucristo Hermano Cuando Jesucristo murió Todos los creyentes Morimos con Él Pero cuando Él resucitó Nosotros Resucitamos Con nuestro Señor Jesucristo Diga conmigo Y nos presentará Y nos presentará Juntamente con vosotros Juntamente con vosotros Ellos escribieron Hace dos mil años No conocían a Guanare No existía Guanare Hace dos mil años Pero esta palabra Es para hoy Para mañana Y para siempre Jesucristo dijo El cielo y la tierra Pasarán Más mis palabras No pasarán No pasarán Como dice el versículo 15 Vamos a ver Leánme ustedes El versículo 15 Porque todas estas cosas Padecemos por amor A vosotros Para que abundando La gracia Por medio de mucho La acción de gracia Sobreabunde Para la gloria De Dios Toda la gloria Sea para el Señor Diga conmigo Todas estas cosas Las padecemos Por amor A vosotros Todas estas cosas Las padecemos Por amor A vosotros Por amor A las almas Vigilamos Por amor A las almas Nosotros Ayunamos Por amor A las almas Dejamos Amados hermanos Nuestras comodidades Para ir A llevar El evangelio A toda suramérica Dejamos nuestra casa Para ir A llevar el evangelio A todos los rincones De Venezuela A todo el continente Terminamos Suramérica Nos fuimos A centroamérica Terminamos Centroamérica Nos fuimos A España Anduvimos En España El evangelio Hoy está En Europa Salimos De Europa Nos fuimos A Asia Terminamos En nuestro trabajo En el Asia Incluyendo Mis amados hermanos Israel Rusia La India Vinimos Entonces A África Comenzando Por Egipto Hoy Nos están Escuchando Amados hermanos En todos los países De Asia En todos los países De África Gracias a Dios El portal Tiene las puertas Abiertas Es como un Portaaviones Donde han entrado Más de Doscientos Cuarenta Millones De usuarios Es una multitud Inmensa Que aterriza Allí Todos los días Para buscar La bendición La palabra De el Señor Versículo 16 El último Diga conmigo Por tanto Por tanto No desmayamos No desmayamos No desmayamos Antes Aunque Este nuestro Hombre Exterior Se va Desgastando Este nuestro Hombre Exterior Se va Desgastando Dígalo conmigo Por tanto Por tanto Aunque Este nuestro Hombre Exterior Se va Desgastando Pregunto El hombre Exterior El carapacho Se va Desgastando O no Se va Desgastando Si se va Desgastando Se va Desgastando Amados hermanos Nos pegan Los resfriados Como cualquiera Y se nos pegan Los platinos Y se nos funden Los condensadores Ahí vamos Ahí vamos Con el carapacho Con el carapacho Viejo Diga conmigo Por tanto Por tanto Aunque Este Aunque Nuestro Hombre Exterior Nuestro Hombre Exterior El carapacho Viejo El carapacho Se va Desgastando Se va Desgastando Se nos Caen Los dientes Se nos Caen Los dientes Nos ponemos Dientes Plásticos Se nos Caen Los cabellos Algunos Se ponen Peluca Yo no me voy A poner Peluca Cuando se me Caigan Los cabellos Me voy a estar Gastando En peluca A ponerme Un poco El pelo De león En la cabeza Un poco El pelo Plástico No 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 Diga conmigo Por tanto Por tanto Aunque 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 este Nuestro Hombre Exterior Nuestro Hombre Exterior Se va Desgastando Se va Desgastando Pregunto Lester Se desgasta O no Se desgasta Si se desgasta El cuerpo El carapacho Viejo Se desgasta Cada año Que pasa Cada año Que se va Desgastando Yo tenía Una tía Le decíamos Mecha Porque era muy Candela Y cuando celebrábamos El año nuevo Ya se ponía Bravísima Que año nuevo Que año nuevo Nada Año viejo Porque cada vez Uno va más Para viejo Cada vez Uno se enferma Cada vez Hay más dolencia Este carapacho Viejo Se enferma Se va Desgastando Se va Desgastando El carapacho Viejo Se va Desgastando Se te cae El pelo Se te caen Los dientes Se te caen Ya no Miras Como mirabas Antes Como una Águila Ya no Oyes Bien Y anda Uno Medio Tembleco El carapacho Viejo Se va Se va Desmantelando Es como Un carro Viejo El carro Viejo Le suena Todo Menos La bocina El carro Viejo Bueno Eso Eso se va Desmantelando Se le parte El parabrisas Los cauchos Están lisos Ya se le ven Unos huecos Le ponen Zapata El volante Va a dar para acá Y coge para allá Ese no Eso es un desastre Aquí dice Por tanto Aunque este Nuestro hombre Exterior O sea El carapacho Viejo Aunque se va Desgastando Diga conmigo El interior El interior El interior No son los Carzoncillos Es el hombre Que está Dentro de nosotros Tu espíritu Tu espíritu Tu espíritu Diga conmigo Más el interior Más el interior No obstante No obstante Que pasa Con el hombre Interior Se renueva De día Se renueva De día En día Es como Una jaula Vieja Que tiene Un águila Adentro A medida Que pasan Los años La jaula Vieja Si no la Pintan Si no la Reparan Se va Desgastando La jaula Vieja Se oxida La jaula Vieja Se le pudre La madera A la jaula Vieja Ah pero El águila Que está Adentro Se renueva Continuamente Cuando las águilas Se ponen Vieja Que ya El pico No le funciona En lugar De ser Un pico Puyuito Así Como un pajarito Se le aplasta Mis amados Hermanos Como la boca De un pato Se le pone La boca Aplastada Al águila Ya no puede No puede Mirar Desde arriba Desde lejos Para ir a sacar Un pez Del agua Hermanos Cuando ya El águila Vieja Se le pudren Las alas Se le caen Las uñas Carapacho Viejo Ya no le funciona Sabe lo que Hace el águila El águila Mis amados Hermanos Se esconde En los peñascos Se mete En las cuevas Dentro de las piedras Y allí Y allí Amados hermanos Comienza A estrujarse El pico Guau Guau Bota el pico Viejo Y luego Le sale Un piquito Nuevo Bien bonito Brillante Hermanos Aquellos ojos Que no veían Con catarata Esas cataratas Las botas Y le salen Unos ojos Nuevos El águila Que tenía Las plumas Podría Ya saltiadita Una pluma Aquí otra Ya estaba Como el gallo Pelón Hermano Le salen Plumas Nuevas Al águila Mientras que Está escondido En la presencia De Dios Se le caen Las uñas Viejas Y le salen Uñas Nuevas Y cuando El señor Renueva El águila El águila Sale Resplandeciente Y la gente Miran Ay mira Un águila Pichona Pichona Ya se ha renovado Varias veces Ya tiene como Cuatrocientos años El águila Pero se renueva De tiempo En tiempo Es así Como nosotros Los creyentes Debemos Renovarnos En la presencia De Dios Diga conmigo Renovados Renovados En el espíritu De vuestra mente En el espíritu De vuestra mente Nosotros podemos Renovarnos Cuando cambiamos Nuestra manera De pensar Si usted es una persona Pesimista Que siempre vive Viendo lo malo Usted es como Doña Mercedes Que todo le huele Todo le hiede Y nada le huele Usted tiene que Renovarse Cambie el disco Duro Bote ese disco Viejo Lleno de resabios De quejas De murmuración De maldiciones Usted cambie La mente Vieja Por la mente De Jesucristo Renuévese Con una mente Positiva Diga todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Él me Rejuvenecerá Como el águila Mañana Estaré más fuerte En la presencia De Dios El carapacho Viejo Se va Desgastando Pero el día Dentro El hombre Interior Se va Renovando De gloria En gloria De triunfo En triunfo De poder En gloria Ok aquí estamos Continuando La enseñanza En segunda de Corintios Capítulo 4 Ahora me corresponde El verso Diecisiete Y dieciocho Dice de esta forma Porque esta leve Tribulación Momentánea Produce en vosotros Un cada vez Más excelente Y eterno Peso De gloria No mirando Nosotros Las cosas Que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas Que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Bueno antes que nada Quiero agradecerle a Dios Porque En esta mañana Estoy debutando En este lugar Primera vez que Me siento acá En la parte Del frente Del cielito Y bueno Nos sentimos contentos Primeramente Porque nuestro nombre Está escrito en el libro De la vida Y porque estamos acá El verso diecisiete Dice que Las tribulaciones Momentáneas Que pasamos Nos da un paso A la gloria Nos da un paso A la gloria Eterna de Dios Hay personas Que se preguntan Ay que porque yo paso Tantas luchas Porque yo vivo En problemas Porque yo vivo Pasando por pruebas Mire la vida Dice que tenemos Que estar gozosos Cuando pasemos Por diversas pruebas Porque nos prueban La fe Y de eso es lo que Estamos hablando Viviendo por la fe Capítulo cuatro Del siete en adelante Dice viviendo por la fe Y en el diecisiete Dice que esta tribulación Momentánea Produce cada vez Más excelente Eterno Peso de gloria O sea que Mientras nosotros Vamos pasando por lucha Y por pruebas No nos tenemos Que lamentar No nos tenemos Que entristecer Tenemos que alegrarnos Porque vamos llevando Cada día Una gloria de Dios Por medio de las pruebas De las tribulaciones Así como los apóstoles Pasaron por tribulaciones Tenemos que sentirnos gozosos Como seres humanos Y como estamos acá En la tierra Tenemos que pasar Por muchas tribulaciones El apóstol Pablo dijo Que el que quiera vivir Piadosamente Padecerá persecución Pero en medio De esas persecuciones En medio De esas tribulaciones Tenemos que nosotros Alegrarnos Porque estamos Siendo tenidos Por dignos Estamos siendo tenidos Por dignos De padecer En el nombre Del Señor Jesús de Nazaret Estamos teniendo Estamos nosotros O somos dignos Oiga Yo soy digno Cuando padezco Por causa de Jesús Yo soy digno O sea me tengo Que sentir privilegiado De que estoy padeciendo En el nombre Del Rey De Reyes Y Señor De Señores De Jesucristo El que padeció Una vez por mí Llevando esa cruz Del Calvario Ahora yo padezco Por él Llevando este evangelio Llevándole este evangelio A todas las almas A los que están perdidos A los que están En las cárceles A los que están En los hospitales A los que están En el terminal Yo les llevo Este evangelio Por medio De tribulaciones Aleluya Mientras más tribulación Más gozo Mientras más prueba Más alegría Porque mientras Vengan las pruebas Mientras vengan Las tribulaciones Un peso de gloria Cae sobre la vida De cada persona Es que la manifestación De Dios O el poder De Dios Se manifiesta En medio De tu tribulación En medio De tus problemas Es allí Donde tienes Que confiar En Dios No debes decirle Adiós Dios Mira cuán grande Mi problema Dile ese problema Mira cuán grande Es Dios Mira cómo Dios Va a hacer el milagro Ya tú vas a ver Cómo Dios Va a operar el milagro Si estás enfermo Dile tu enfermedad Mira cómo Jesús Cristo Me sana Dile a Jesús Cristo Que te cubre Que te salve En el nombre de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya El verso 17 Comienza diciendo Porque esta leve Tribulación momentánea Oiga en una oportunidad Escuché decir A un gran orador Que mientras más oscura Es la noche Más se acerca La mañana Y que quiero decir Con esto Que bueno Que mientras más fuerte Tú veas Que está el problema Que está la tribulación Que está la tentación Mientras tú ves Que es más fuerte Mientras más fuerte Va siendo Más se acerca A Jesús Cristo Con los brazos Extendidos Para ayudarte Para levantarte Del pueblo Para levantarte De ese lugar Y sentarte Con los príncipes De su pueblo Más se va acercando A Jesús Cristo Para ayudarte Así que confía Ten fe Que Jesús Cristo Te ayuda Ten fe Que Jesús Cristo Murió con los brazos Abiertos Para ayudar al hombre Para ayudar a la mujer Que se encuentra En esas tribulaciones Por eso el mismo dijo Echa sobre Jehová Tu carga Y Él te sustentará Venid a mí Todos los que estéis Cargados y cansados Que yo los haré descansar Fíjense Es un momento Nada más de tribulación Es un momento Nada más Que pasamos por esa prueba Porque Jesús Cristo Viene pronto Para ayudarnos En una canción En una canción Muy bonita Que dice Que cuando veamos O cuando sintamos Que el Señor Está en silencio No es porque Se ha callado No quiere responder No Es porque Él está trabajando Para solucionar El problema Por eso dice Porque esta leve Tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez Más Excelencia Excelente Y peso de gloria Dice el 18 No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Y aquí donde nos lleva El versículo Que dice Puesto los ojos en Jesús Que es el autor Y consumador De esta fe Estamos hablando Viviendo por la fe Nosotros no tenemos Que mirar las cosas Que se ven Quizás usted De las personas Que ama mucho Su automóvil Ay que carro Más lindo tengo Miren el carro Que Dios me ha dado Ay cuando le nombran Un culto unido Cuando le nombran Una gran concentración No yo no voy ¿Por qué? Porque ya me pueden Rayar el carro El Señor Reprende al diablo Aquí dice Que no tenemos Que poner la mirada En las cosas Que se ven Sino las que no se ven Mire a Jesucristo Nosotros tenemos Que mirar En todo tiempo A Jesucristo Hace un tiempo Escuché Una anécdota De que una mosca Llegó y entró En una botella Una botella Transparente Entró a la mosca Y la mosca Quería salir De allí Y las veces Que quería salir Se golpeaba Con las paredes De la botella Y ella buscaba Salir Buscaba salir Buscaba salir Pero no encontraba A la final La mosca se murió Entonces La reflexión está En por qué se murió La mosca Bueno sencillamente Porque no miró Hacia arriba No miró Hacia arriba Que arriba Estaba la salida Cuando las personas Estén pasando Por luchas Por tribulaciones Que se le están Haciendo probada La fe No mire a los lados No mire al hermano No mire a la hermana ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? No Mire a Jesucristo Mire las cosas Que no se ven Que esas son las eternas Él te puede ayudar Él te puede sacar De allí Hay personas Que Y he hablado Con personas Que se encuentran En la delincuencia Y me dice Mire yo No No hallo Como salir de aquí Porque Sencillamente Tengo muchos enemigos Y siento que si me salgo Por ahí me van a ver Y menos Este Van a pasar factura Yo Les digo como testimonio Yo salí de la delincuencia A la edad de 11 años Yo ya estaba sumergido En la delincuencia A la edad de 14 años Ya yo estaba Enproblemado En todos lados En toda la zona De Valle de la Pascua Estado Guarico Mire yo no podía salir Y que se me parara Un carro con vidrios Ahumado a un lado Ay Dios mío Ese era el susto Más grande de mi vida Y yo buscaba soluciones A mi alrededor En mi familia No la encontraba Buscaba soluciones En los vecinos No la encontraba La gente me daba La espalda Yo estaba como esa bosca Buscando soluciones Pero no miraba hacia arriba No miraba hacia arriba En una oportunidad Me llegaron unas personas A hablarme de Jesucristo Y cuando ellos me hablaron Del Señor Yo dije yo voy a buscar a Dios Yo voy a empezar A mirar arriba Ya no voy a mirar Las cosas que se ven Porque esas son terrenales Esas se pierden Voy a mirar a Jesucristo Que es eterno Voy a mirar a Dios Que es para siempre Aleluya Por eso no hay que mirar Las cosas que se ven Hay que mirar Las que no se ven Yo salí de Valle de la Pascua Y vine para acá Para Guanare Huyendo de la justicia De la policía Y huyendo de la delincuencia También Me buscaban en todos lados A la edad de 14 años Fíjense hasta donde El diablo me tenía sumergido Cuando llegué a Caguanare Yo dije yo voy a cambiar Yo voy a cambiar No, yo no quiero hacer más Y estuve encerrado Como por tres meses En una casa Que me alquilaron Por allá Por la Peñita Como tres meses Que no salía para ningún lado Porque yo quería cambiar Y yo quería cambiar Pero oiga En ese tiempo No estaban los matutinos En ese tiempo No estaban los matutinos En ese tiempo Yo me ponía a ver Yo quería cambiar Pero yo me ponía a ver El chavo del ocho Y no Como iba a cambiar así Y me ponía a ver el zorro Como iba a cambiar así Hermano Por allá me invitaron Vamos para un culto Vamos ahí pues Y gracias a Dios cambié Hoy en día Bueno yo soy testigo Del poder de Dios Yo soy testigo De que Dios Me cambió Y también cambió La mentalidad De todas aquellas personas Que querían mi vida Y en estos días Hermano Puerta Este Acotando esto Estaba predicando Un hermano En la misión 31 Que también salió De la delincuencia El hermano Él estaba contando El testimonio De que él Mientras empaquetaba La malicia del diablo Él escuchaba A los matutinos Y él decía Yo algún día Quiero cambiar Yo quiero entregarle Mi vida A Jesús de Nazaret Yo quiero cambiar Oiga Y él estaba haciendo Lo malo Y él decía Yo pervertía A los jóvenes Yo le estaba pervertiendo En la inmundicia Pero yo escuchaba La radio Yo escuchaba A los matutinos Y yo decía Yo quiero cambiar Hoy en día Gracias a Dios Es un predicador De la obra luz Del mundo Porque ha escuchado Los matutinos Y ha cambiado En el nombre Del Señor Yo le dije El hermano Oiga Eso que usted Está contando Eso hay que Tomarle nota Y sacarlo Por la revista Para que la gente Se entusiasme Y se anexe A esta bendición Porque los matutinos No salieron Solamente por salir Esto es algo Mi hermano Que nosotros Vemos aquí Aparentemente En la tierra Unas cámaras Unas televisoras Pero estamos presentando Al que no se ve Estamos presentando A Jesús Cristo Que aunque no lo vemos Lo estamos sintiendo Aunque no lo vemos Él si nos mira A nosotros Aunque no lo sentimos Él nos toca A nosotros Él nos ayuda Por eso dice el 18 No mirando nosotros Las cosas que se ven Como seres humanos Tenemos nuestra mirada Siempre O tendemos a poner Nuestra mirada En las cosas que se ven En las cosas que pasan En las vanidades Ay yo anhelara esto Yo anhelara aquello Pues poniendo los ojos En todas las cosas Que se ven Pero aquí el apóstol Nos ha hablado Aconseja que tenemos Que poner las miradas En las cosas Que no se ven Por eso dice la Biblia Deleítate a sí mismo En Jehová Y Él concederá Las peticiones De tu corazón Que es deleitarse Bueno gozarse En la presencia de Dios Que es deleitarse Por ejemplo Estamos aquí en el matutino Y nos estamos deleitando Con la presencia del Señor Nos estamos deleitando Con esta palabra fresca Que el Señor Nos está dando Y nos sentimos alegres Y gritamos Y nos alegramos Y le damos la gloria a Dios Eso es deleitarse Eso es poner los ojos En las cosas Que no se ven Eso es poner los ojos En Jesucristo En no quedarse en la casa En anexarse En esta bendición Correr a los matutinos Eso es anexarse Por eso Y termino con esto No mirando las cosas Que se ven Si no las que no se ven Pues las que se ven Son temporales Pasan Pero las que no se ven Son eternas Tenemos en el cielo Una morada eterna Para vivir allí Todo lo que aceptemos A Cristo En el corazón Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Alabado sea el nombre Del Señor Viviendo por la fe Que importante es vivir Por la fe Y cabe destacar acá Hacer una pregunta Por qué mirar Lo que no se ve Muy sencillamente El apóstol Lo está explicando Porque las cosas Que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Pero es triste Y lamentable Ver personas Que solamente Colocan su mirada Que si en el carro Que si en la casa Que si en las posesiones En la riqueza Y la Biblia Nos habla Una historia De un hombre Que se acerca Un joven Se acerca a Jesucristo Le dice Maestro bueno Que haré Para heredar La vida eterna Es una gran pregunta Porque de verdad Es una gran pregunta Que hace este joven Diciendo Que haré yo Para heredar La vida eterna Jesucristo Le habla De los mandamientos Y le dice Esto lo he guardado Desde mi juventud Y Jesucristo Confronta Porque Jesucristo Está interesado En que nosotros No pongamos La mirada En las cosas Que se ven Que nuestro corazón No se llene De avaricia De lujuria Que nuestro corazón No se llene Solamente De las cosas materiales Sino que nuestro corazón Este puesto En el El apóstol dice Puesto los ojos En Jesús Y Jesucristo Le dice Ven de todo Lo que tiene Y dale a los pobres Y tú ven Sígueme Y hallarás Y tendrás tesoro En el reino De los cielos Y aquí Aquí hay una gran enseñanza Porque el Señor Quiere Y oído a estos cielitos Y el cielote El Señor quiere De que tú tengas tesoro En el reino De los cielos El Señor quiere De que tú entres A esa morada especial Siempre me hago una pregunta Y siempre indago en esto ¿Qué hace el hombre Con tener tantas riquezas? Ser un multimillonario Quizás puede vivir Cuando mucho De repente puede vivir Cien años Manteniendo una buena salud Cien años acá en la tierra Pero la ley de la vida Es que vamos a morir Vamos a partir De esta tierra Está establecido Para los hombres Que mueran una sola vez Está establecido Es la ordenanza Cuando el hombre peca En el huerto de Leven Entra la ley de la vida La ley de la vida Es que nacimos Para morir Pero qué lindo Y qué maravilloso Es cuando aceptamos A Jesucristo Rompemos el paradigma La ley de la vida Es que nacimos Para morir Pero el que cree en Cristo Aunque esté muerto Vivirá Un día resucitará Y no solamente resucitará Sino que entraremos A la patria celestial El Señor dirá Bien bendito de mi Padre Entra al reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo Es por eso que Por qué mirar Por qué mirar Las cosas Que no se ven Por qué mirar Nosotros Por qué poner La mirada En el reino De los cielos Bueno Porque cuando usted Y yo colocamos La mirada En el reino De los cielos Estamos colocando Nuestra mirada En la eternidad El apóstol Pablo Versículo 1 Del capítulo 5 Dice Porque sabemos Que si nuestra morada Terrestre Está hablando De nuestra morada Lo que tenemos Acá en la tierra Porque ciertamente El Señor Nos ha dado habilidades A nosotros Nos ha dotado De dones El hombre Le ha dado La capacidad Al hombre Y a la mujer Para que tenga Adquisiciones Y que no es malo Que usted tenga Bienes Lo malo Es que usted Coloque Su confianza En los bienes Lo malo Es que usted Coloque Su fe Su confianza En las riquezas La vida dice Que el que confía En sus riquezas Caerán Malos Justos Reverdecerán Como rama Dice Porque sabemos Que si nuestra Morada terrestre Este tabernáculo Se deshiciere Tenemos De Dios Mire la diferencia El que tiene La confianza Puesta en el Señor Bueno Si se pierde Una casa Si se pierde Un carro Si viene Un terremoto Cualquier cosa Que pase Nosotros No estamos Lamentándonos Nosotros No nos tiramos De barriga Y diciendo Ay perdí Lo más precioso Y lo más valoroso No Nosotros sabemos Que en el cielo Tenemos nuestro galardón Nosotros sabemos Que en el cielo Tenemos una morada Especial Dice la Biblia Tenemos de Dios Un edificio Una casa No echa de mano Mire lo que tenemos Los que confiamos En el Señor Los que vivimos Por fe Los que hemos creído En la palabra Es por eso La insistencia De decirte a ti Querido cielote Usted que todavía No ha entendido Esta palabra Usted que está afanado La gente se afana En riqueza El hombre se preocupa Por qué va a comer El hombre se preocupa Por qué va a vestir La mujer se afana Por sus quehaceres Pensando Si voy a tener Una gran casa Una mansión Pero acá La Biblia nos dice Que nosotros Tenemos una casa No hecha de mano Un edificio No hecho de mano Sino eterno En el reino De los cielos La Biblia dice Que son calles De oro Mar de cristal Algo especial El Señor Ha preparado Para los fieles De la tierra Esa morada celestial En el reino De los cielos Es por eso Que vale la pena Serle fiel Al Señor Vale la pena Colocar nuestra confianza En el Señor El apóstol Le está haciendo Diferencia En dos cosas En una morada Terrenal Está hablando De una casa Terrenal Hecha De manos De hombre Pero también Está hablando De una morada No hecha De manos De hombre Sino una patria Celestial Que el Señor Preparó El Señor Dispuso Este lugar Para que tú Y yo Entremos A ese lugar Maravilloso Versículo 2 Dice la palabra Y por Y por esto También gemimos Y deseamos Ser revestidos Esto es la iglesia Del Señor Nosotros gemimos Ayunamos Nosotros nos esforzamos Por ser revestidos Por ser renovados De día en día Ya lo explicaba Nuestro pastor Nuestro hermano Puerta Que nosotros Nos renovamos En el espíritu De nuestra mente Porque nuestra mente Está colocada En el reino De los cielos Nuestra mirada Está colocada En esa patria Celestial Dice Por esto También gemimos Deseando Ser revestido De aquella Nuestra habitación Celestial Cuántos de los que Estamos acá En el cielito No deseamos Estar en el reino De los cielos Yo deseo Estar en el reino De los cielos Acá Pasamos por Penurias Pasamos por dolor Por desánimos Desaliento Acá El hombre Nos traiciona Acá Pasamos por enfermedades Porque somos Terrenales Pero en el cielo Estaremos gozando Estaremos cantando Nos estaremos Deleitando En la patria Celestial En el cielo No hay hospital Dice nuestro hermano Juan Luis R En el cielo No hay hospital En el cielo Hay alegría En el cielo Hay gozo Es una patria Celestial Por eso la iglesia Gemimos Y decimos Ven a buscar Esta iglesia Que está preparada Estamos preparados Y hoy el señor Viene a levantar La iglesia La iglesia Está gimiendo Diciendo Te estamos esperando Acá el apóstol Le está diciendo Por esto también Gemimos Deseando ser revestido De aquella Nuestra habitación Celestial Deseamos nosotros Ser revestido Estamos revestidos Estamos renovando Decimos Ven señor Ven te estamos esperando Estamos preparados Para irnos con el señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Ven señor Ven señor La gente nos llama loco La gente dice Pero ustedes Si mantienen Tan tranquilo Tan Tan lai Cuando se parte Un familiar Con el señor Si Porque nosotros Tenemos la confianza Que lo veremos En el reino De los cielos La gente Nos llaman loco La gente dice No ustedes parece Como que fueran De otro planeta Si nuestra ciudadanía Está en el reino De los cielos Nosotros sabemos Que los que duermen Acá en la tierra Abren sus ojos En el reino De los cielos Y tenemos la fe La certeza Y la confianza Que un día Nosotros también Partiremos Y nos gozaremos Todos juntos Allá en el cielo Alabaremos Y glorificamos El nombre Del señor No le tememos A la muerte No nos desesperamos Hay gente Que se angustia Y cuando comienza A pensar en la muerte Les pega estrés Y comienzan a decir Hay gente Que dice No me hables De la muerte Pues yo quiero decirte Que nosotros No tememos A la muerte Nosotros decimos Que la muerte Es el pasaporte Para entrar A esa patria celestial Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y quiero cerrar Con el versículo 3 Que dice la palabra Pues así seremos Hallados Vestidos Y no Desnudos Quiero hacer otra Pregunta Acá Usted Cielote Para el cielito También Como estás tú Vestido O desnudo Yo estoy vestido Con la coraza Revestido Con el apresto Del evangelio Tengo puesta La coraza Del Señor Las armas Del Señor Estoy vestido De la santidad Y que debemos Estar vestidos Y no desnudos Debemos estar Revestidos El apóstol Lo hace acá Y dice Pues así seremos Hallados Y ayúdenos El Señor Que cuando suene La trompeta O tengamos Que partir De esta tierra Seamos hallados Vestidos Y no desnudos Da tristeza Cuando el hombre Y la mujer Vive desnudo Y estamos hablando De una desnudez Espiritual Hay personas Que están desnudos Espiritual Debemos ser vestidos Con este precioso Evangelio La Biblia relata Una historia De un hombre Que entró a una boda Y no estaba vestido De boda Y la Biblia dice Que lo sacaron Y lo echaron fuera Y allí fue el lloro Y el lamento Y el crujir de dientes Ayúdenos El Señor Ayúdenos El Señor Que seamos hallados Vestidos Y si no estás vestido Es la hora Es el momento Para que te vistas Porque no sabemos Cuando suena la trompeta No sabemos Si hoy es el último día Que te queda En esta tierra Prepárate Vístete Vístete Para que entres A esa morada celestial En el reino De los cielos Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Gloria a Dios 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 Muy buenos días Dios te bendiga Me corresponde el versículo Capítulo 5 Versos 4 y 5 Segunda de Corintios Capítulo 5 Versos 4 y 5 Dice así Porque así mismo Lo que estamos En este tabernáculo Gemimos con angustia Porque no quisiéramos Ser desnudados Sino revestidos Para que lo mortal Sea absorbido Por la vida Mas el que nos hizo Para esto mismo Es Dios Que nos ha dado Las arras Del Espíritu Bendito el nombre Del Señor Bueno Acá pues El apóstol Pablo Hace énfasis Bendito el nombre Del Señor En que debemos De vestirnos De ser revestidos Bendito el nombre Del Señor En el poder De Dios Ser revestidos Para una vida Una vida nueva Una vida eterna En Cristo Jesús Por eso la gente Nos ve Muchos nos critican Porque vamos Al culto Y nos congregamos Todos los días Buscamos a Dios Buscamos La santificación En el Señor Mucha gente Se pregunta ¿Por qué Usted Van para los cultos Todos los días Muchos dicen Son fanáticos No No es fanatismo No Lo hacemos Porque queremos Revestirnos En el poder Del Espíritu Santo Bendito el nombre Del Señor Porque sabemos Que esta vida Que estamos viviendo Un día El hombre Parte de esta tierra Bendito el nombre Del Señor Pero si no ha tenido Un encuentro Con Dios No se ha revestido Bajo el poder De Dios No puede Tener vida eterna Bendito el nombre Señor Este cuerpo Es mortal Alabado La gloria De Dios Pero para que Se vista De inmortal Tenemos que Revestirnos En el poder De Dios Buscar a Dios Amigo Usted que nos oye Que nos ve Esta palabra Es para usted También Para que tenga Vida eterna Jesucristo Vino Para darte vida Jesucristo Vino Para salvarte Para darte vida Bendito el nombre Del Señor Él dijo En una oportunidad Yo me voy Pero no lo dejaré Solo Rogaré al Padre Para que envíe Al Consolador Bendito el nombre Del Señor Para que tengan Vida Para que los ayude Alabado La gloria De Dios Bendito El nombre Del Señor Y sigue diciendo Acá El verso 5 Mas el que nos hizo Para esto mismo Es Dios Que nos ha dado Las arras Del Espíritu Para esto nos hizo Quien nos hizo A nosotros Dios nos hizo A su imagen Y su semejanza Bendito el nombre Del Señor Pero para que nos hizo Dice acá Que nos ha dado Nos ha dado Las arras Del Espíritu Santo Las arras Significa Unión Nos ha protegido Nos ha escogido Somos nación santa Pueblo Adquirido por Dios Bendito el nombre Del Señor Para eso Dios Nos hizo Hay gente que dice Yo no puedo No puedo Claro que si podemos Porque el Espíritu Santo Nos ayuda Lo que tú no puedes hacer El Espíritu Santo Te va a ayudar Bendito el nombre Del Señor A santificarte Él nos ha escogido Nos ha unido Bendito el nombre Del Señor A través de su Santo Espíritu Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Bendito el nombre Del Señor Gloria a Dios 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 Bueno yo bendigo A todos mis hermanos Que estamos aquí A todos los que nos están viendo A través de los matutinos Gloria a Dios Bueno a mi me corresponde En 2 Corintios El capítulo 5 El verso 6 El verso 7 Y dice así Así que vivimos confiados siempre Y sabiendo que entre tanto Que estamos en el cuerpo Estamos ausentes del Señor Porque por fe andamos No por vista Gloria a Dios Aleluya Y esa es nuestra confianza Hermano y amigo Que nos están escuchando Nuestra confianza Es que Cristo está en nosotros El apóstol Pablo dijo Con Cristo Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Esa es nuestra confianza De que Cristo está en nosotros Aleluya Nuestra confianza Es que un día Nosotros vamos a Arrebatar ese reino maravilloso Que Él ha preparado Para todos los que le aman Nuestra esperanza Es que si este cuerpo Corruptible Gloria a Dios Se desgasta Nosotros tenemos la confianza De que Él nos va a transformar En cuerpos incorruptibles Aleluya Porque ese es nuestro ayudador Es nuestra confianza Y tú que estás escuchando Que todavía no has aceptado A Cristo en tu vida Hoy es el momento Hoy es la oportunidad En esta mañana De que tú recibas a Cristo Como tu salvador Para que tú tengas Esta confianza en tu vida De que si nosotros Aleluya O tú te mueres Gloria a Dios O viene Cristo Tú puedas irte A las moradas eternas Que Él ha preparado Aleluya Gloria a Dios Y continúa diciendo Sabiendo Y sabiendo que entre tanto Que estamos en el cuerpo Estamos ausentes del Señor Pero nos llenamos Cada día de esperanza Aleluya Porque sabemos Que mientras estemos Aquí en esta tierra Nos ausentamos de Él Pero sabemos Que tenemos la confianza De que un día Vamos a estar con Él Y le veremos Cara a cara Como Él es Aleluya Y continúa diciendo El verso 7 Sabiendo Porque por fe andamos No por vista Gloria a Dios La Biblia dice Que el justo Por la fe Vivirá Amén Y nosotros vivimos Confiados en el Señor Nos llenamos cada día De fe Aleluya Porque la fe Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Y nosotros esperamos Aleluya De estar un día Con el Señor Jesucristo De verle tal como Él es Aleluya Y recibir esas moradas eternas Gloria a Dios Recibir la vida eterna Porque Él la ha preparado Para nosotros Él es la promesa Que nos ha dado Darnos vida eterna Y tú debes arrebatar Gloria a Dios Esa esperanza Esa promesa En este día Para que tú también Puedas tener la vida eterna Para que tú puedas También participar De esas moradas maravillosas Dios te bendiga Gloria a Dios 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 Continuamos con el versículo Número 8 Nos dice así Pero confiamos Y más Quisiéramos Estar ausentes Del cuerpo Y presente En el Señor Recordamos Que cuando nosotros Iglesia del Señor Nosotros partimos De este mundo Gloria al Señor Dice la Biblia En el libro De primera Tesanalicencia Gloria al Señor Que el mismo Dios Con voz de arcángel Y con voz de trompete De Dios Nos llamará Así que nosotros Cuando partimos De esta tierra Gloria al Señor Vamos a oír Esa voz Cuando Dios Llame A la patria celestial Bendito sea Señor Porque nosotros No morimos Sino que dormimos Esta semana Que pasó Allá en el barrio Partieron dos Dos hermanos Dos hermanas Dos hermanos Allá en el barrio Y Dios Bueno Le daba Palabra de aliento A estos A los familiares De estos amigos Allí para que Para que se acercaran Más a Dios Y Dios confirmándonos La palabra Gloria al Señor Que nosotros En el Señor No morimos Sino que nosotros Confiamos más En el Señor Aquí nos dice Porque confiamos más Y quisiéramos Estar ausentes Del cuerpo Y presente En el Señor Nuestro hermano Cáceres decía Que cuantos Cuantos de nosotros Gloria al Señor No quisiéramos Estar en el cielo Porque aquí En la tierra Tenemos problemas Por todas partes Quizás dificultad Quizás bueno Tantos tropiezos En esta vida Pero el Señor Dice que es necesario Los tropiezos Porque es necesario Porque nosotros Podemos confiar más Podemos seguir más Confiando Y esa confianza Que nosotros Tenemos en el Señor Podemos allí Confiar Y seguir confiando Más Señor Y esperar Que nuestro hermano Que esté ahí al lado Está esperando Una palabra de aliento Una palabra de fortaleza ¿Para qué? Porque tu confianza También inspira confianza En aquella persona Que está triste Que está allí batida Gloria al Señor Para que esta persona Siga fluyendo Siga allí levantando Al que está caído El versículo nuevo Dice Por tanto Procuramos también O ausente O presente Sele agradable ¿Cuánto de nosotros Gloria al Señor Nos alegramos? ¿Cuánto de nosotros Cielitos Cielos Nos alegramos Cuando nos toca Los matutinos Gloria al Señor Y nos arreglamos Para verdes ¿Por qué? Porque vamos a la presencia Vamos a la casa del Señor Vamos allí Gloria al Señor Adorar al que vive La Biblia dice Que Él está en medio nuestro No le vemos Gloria al Señor Pero somos dichosos Porque nosotros La sentimos Muchos desean estar aquí Pero no pueden ¿Por qué? Porque están allí En el pecado Para usted y yo Le hemos abierto El corazón A Jesucristo Gloria al Señor Para que entre Nuestras vidas Para que cambien Nuestras vidas Gloria al Señor Y se les agradable Por la eternidad ¿Cuánto dan Gloria a Dios? Gloria a Dios Dice aquí Aleluya Gloria a Dios 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 O asuente O presente Se le agradable Dice Tenemos que ser agradable En todo momento En todas circunstancias Gloria al Señor Pasemos por las luchas Pasemos por las pruebas Vamos a ser agradable Gloria al Señor Nuestro hermano Sea énfasis Gloria al Señor Nuestro hermano Lester Gloria al Señor Que cuando Dios Nos invita allí Al culto unido Vamos a ser agradable Al culto unido Allí Gloria al Señor Cuando nos invitan Para la vigilia Cuando nos invitan A ayunar Gloria al Señor Vamos a Porque ahí Nuestro cuerpo Nuestra vida espiritual Les es agradable Al Señor Pero cuando yo me le niego Al Señor No yo no voy para Para el culto unido Que vayan ellos Que prediquen Que voy a hacer yo ya Pero Dios Vamos a ser agradable Al Señor Porque ¿Por qué dice el Señor Que tenemos que ser agradable Porque nosotros somos Pueblo santo Pueblo escogido La Biblia dice En el primer de Pedro Que somos real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Y esta iglesia El Señor Gloria al Señor Está esperando Que un día No muy tarde Dios la llame Gloria al Señor Para irnos al cielo Por la eternidad Que Dios les bendiga Gloria a Dios 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 Que el Señor Dios les bendiga Que el Señor Les guarde Amén Agradecida del Señor De estar en este lugar Vengo de la capital Amén De Caracas Bendito sea el Señor Aquí Gloria a Dios Contenta de compartir La palabra con ustedes Amén A mí me ha tocado Gloria a Dios Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 10 y 11 Y dice así Porque es necesario Que todos nosotros Compadezcamos Ante el tribunal De Cristo Para que cada uno Reciba según las obras Que haya hecho Mientras estaba En el cuerpo Sea bueno O sea malo Conociendo pues El temor del Señor Pesuadimos a los hombres Pero a Dios Es el manifiesto Lo que somos Y espero Que también Lo sea A vuestras conciencias Amén Gloria a Dios Nosotros Bendito sea el Señor Algún día Cada uno de nosotros Tenemos que darle Cuenta al Señor Amén Tenemos que darle Cuenta al Tenemos que darle Cuenta a Dios Cristo va a venir Por cada uno De nosotros Amén Tenemos que darle Cuenta a Dios Por lo bueno Y por lo malo Bendito sea la gloria Del Señor Aleluya Cristo nos va a pedir Cuenta Querido amigo Cristo te va a pedir Cuenta Por lo que has hecho Cristo nos va a pedir Cuenta a nosotros Queridos hermanos Bendito sea la gloria Del Señor Por el ministerio Por el don Por el talento Que el Señor Nos ha entregado Cristo nos va a pedir Cuenta Amén Bendito sea la gloria De Dios Querido amigo Aquel que nos ve Que nos escucha Cristo te va a pedir Cuenta Aleluya Hay personas Gloria al Señor Que dicen Que no hacen nada Que no roban Que no matan Que no hurtan Bendito sea la gloria Del Señor Pero Cristo Gloria a Dios Si tú no tienes A Cristo En tu corazón No tienes nada Bendito sea la gloria Del Señor Así querido amigo Que algún día Le vas a dar cuenta A Dios Por tus hechos Por tus altos Igual queridos hermanos Nosotros te vamos a dar cuenta A Dios Por nuestros hechos Por nuestros dichos La Biblia dice La Biblia dice Que nosotros le daremos Cuenta a Dios Por cada palabra O cada pensamiento Que esté en nuestras vidas Bendito sea el Señor Sea lo bueno Sea malo Pero le daremos cuenta Al Señor Así que Cristo viene Ven a las puertas Del Señor Cristo te está llamando Cristo te está esperando Con los brazos abiertos Y ven Acepta leer Que Él es el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por Él Y arrepiéntete Que Cristo viene pronto Él no quiere Que sufra Él quiere Gloria a Dios Que tú estés Gloria a Dios En Él Con Él En la eternidad Y no te pierdas En el infierno En el lugar Que gloria al Señor Que es tormentoso Aleluya Bendito sea la gloria De Dios Y queridos hermanos Preparémonos Cada día más Para la venida Del Señor Porque Cristo viene pronto Y Él quiere Gloria a Dios Que estemos revestidos Que no haya Ayunando Orando Vigilando Que estemos ayudando Gloria a Dios Unidos con nuestros hermanos Bendito sea el Señor Aleluya Y vamos Para que Él nos venga A arrebatar Bendito sea el Señor Con ese gozo Y con esa alegría Estemos con Él Por la eternidad Bendito sea la gloria Del Señor Aleluya Adelante William No nos recomendamos Pues a vosotros Si no damos ocasión De gloriarnos Por vosotros Para que no tengáis Para que tengáis Como responder A lo que se glorían En la apariencia Y no en el corazón Verso 13 Porque si estamos locos Es para Dios Y si cuerdo Es para vosotros El apóstol Pablo Le está respondiendo A su congregación A su iglesia Que se cuiden Que se cuiden Le voy a enseñar Como ustedes Van a responder A los lobos rapaces Aquellos que me Detractores Que me difama Que me juzga Yo les voy a enseñar Quienes son Le voy a decir Como es un hombre De Dios Ustedes me han visto A mi alguna vez Que yo me he engrandecido Me he gloriado Delante de ustedes Le he contado Que yo soy el mejor Que no hay uno Como yo Que no hay nadie Mejor que yo No Pero mi detractor En si lo hace Me tratan de loco Me tratan de payaso No creen Que yo soy Un siervo De Dios Ustedes saben Que yo ayuné 40 días de ayuno Ustedes saben Que yo pasé Hambre Predicando Ustedes saben Que yo he hecho Vigilia Inconstante Ustedes saben Que yo He estado preso Ellos estuvieron presos A ellos Los azotaron A ellos Ayunaron Ellos hicieron Vigilia Ellos recorrieron Asia Predicando la palabra No duermen Ellos en buenas Camas No viven Lleno de dinero No viven Lleno de mujeres Y cosas ocultas No son ellos Mentirosos Y engañadores Y quieren presentarse Delante de ustedes Como ministro de Dios Pues yo no le he dado A ustedes Ocasiones de tropiezo Más ellos Si lo han hecho Amigo El evangelio No es una parranda De locos Que hay aquí Son hombres Que han consagrado Su vida a Dios Que usted lo puede ver Al lado de su casa Que no fuma Que no bebe Que viven Que viven eternamente Predicando el evangelio A donde está usted En que iglesia Está usted En una iglesia Donde se emborracha En una iglesia Donde están En fornicación Y adulterio Donde sus ministros Son borrachos ¿Cuál es su iglesia? ¿Cuál es su iglesia? ¿A quién Ha creído usted? Le invito Que crea Al Cristo Del apóstol Pablo Que le está diciendo Que le está diciendo A la congregación Que si le dicen Loco Es porque el hombre Había dejado el mundo Para seguir a Jesucristo Dios le bendiga Gloria a Dios Que Dios les bendiga Me corresponde El versículo 14 Y dice de la siguiente manera Porque el amor de Cristo Nos contriñe Pensando esto Que si uno murió Por todos Luego todos Murieron El apóstol Pablo Se enfatiza aquí En el amor De Cristo ¿Por qué el amor de Cristo Impacta tanto En los corazones? Por la única razón De que Jesucristo Demostró el amor Con hechos Más que con palabras Y nos dio ejemplo A cada uno de nosotros En todo Como nosotros Debemos amar En el camino del Señor Él nos enseñó Que fue con hechos Demostrando su amor Muriendo en la cruz del Calvario Por cada uno de nosotros La Biblia dice Que Dios ama al pecador Pero alborrece el pecado Así que amigo querido Que me estás oyendo Que me estás viendo Dios te ama Para ti también hay solución Tú que estás perdido En las drogas Tú que estás perdido En el alcohol Dios a ti te ama Él solamente quiere Que tú des el paso De que le aceptes Como tu único Y suficiente Salvador En tu corazón Para Él comenzar A hacer la obra En tu vida Porque te ama La Biblia dice Que el amor es tan alto El amor de Dios Es tan alto Que no podemos ir arriba de Él Que es tan ancho Que no podemos ir al lado de Él El amor de Dios Es incomparable Por eso Jesucristo dijo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y amarás al Señor tu Dios Sobre todas las cosas Porque el amor Nunca deja de ser El amor permanece Para siempre Pastor que me está oyendo Hombre de Dios Que me está oyendo Si ustedes quieren Que sus ovejas amen Comencemos a amar la grey Para que las cosas Empiecen a funcionar Según la palabra del Señor Para predicar del amor Debemos demostrar con hechos De que el amor Es con hechos Más que con palabras Así como Cristo Nos dejó el ejemplo En la cruz del Calvario Muriendo por cada uno De nosotros Y el que no ama No ha conocido a Dios Usted que dice Conocer a Dios Y todavía no practica La misericordia Todavía no practica La piedad Está equivocado Porque cuando conocemos A Dios Tenemos que amar A nuestros hermanos Tenemos que amar La obra de Dios Tenemos que amar Los matutinos Tenemos que amar Estar en la presencia Del Señor Porque esa es la voluntad De nuestro Padre Sigue diciendo El versículo 14 Dice Que si uno murió Por todo Luego todos murieron La Biblia dice De la manera Que está establecido Que el hombre muera Una sola vez Y después de esto El juicio Cada uno de nosotros Somos del polvo Y al polvo Volveremos Tarde o temprano La muerte vendrá Por nuestro cuerpo físico Pero lo importante Es que nuestros nombres Estén inscritos En el libro de la vida Te hago una pregunta Amigo que me estás viendo Si llegas a morir En este momento ¿Para dónde irá tu alma? Quiero decirte Que nosotros aquí estamos seguros Que si hoy viene la muerte Por nosotros Nuestra alma volará A la presencia del Señor Porque está escrito En su palabra Y lo que escrito está Escrito está Así se cumplirá Porque el cielo Y la tierra pasará Mala palabra de Dios Permanecerá para siempre Busca al Señor Cristo te ama Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios 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 Dice Dice el versículo 15 Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos ¿Quién? Jesucristo Que entregó su vida En la cruz del Calvario Por amor a todos Para que hoy nosotros Seamos salvos Para que hoy nosotros Le sirvamos a Él Dice que Él murió Pero para que aquellos Que viven Para aquellos que estamos Respirando Para aquellos que todavía Tenemos aliento de vida Vivamos por Él Como dijo el apóstol Pablo Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Yo te invito amigo En esta mañana Para que tú vivas Para Cristo Para que le entregues Totalmente tu corazón a Él Si vivimos Vamos a vivir para Cristo Aquel que dio su vida En la cruz del Calvario Por nuestros pecados Aquel que se entregó Totalmente No estimando Así que lo golpearan Que lo ofetearan Incluso que lo maldijesen Que lo crucificaran En una cruz Por amor a aquellas almas Que están perdidas Porque Él no vino A buscar a los que ya Están salvos Él vino a buscar A los perdidos Tú que te encuentras En la drogadicción En el alcoholismo En la prostitución Cristo ha venido Y murió Y resucitó Y está a la diestra del Padre Para que tú vivas por Él Para que tú entregues Tu vida a Cristo Para que tú Que estás allá mirándome Por estos matutinos Y oyéndome por la radio Tú le des tu vida A Jesucristo Ya no vivas En el pecado Ya no vivas En desobediencia Ya no vivas apartado De la voluntad de Dios Sino que vivas entregado A Jesucristo ¿Cuál es la voluntad de mi Padre Celestial de Dios? Que tú vivas por su Hijo Que tú entregues tu vida a Cristo Que tú le sirvas Que tú vengas a estos matutinos Que tú también prediques la palabra Que tú también salgas del pecado Que des tu vida a Jesús Que te entregues totalmente a Él Tal vez tú dices Todo está perdido Tal vez tú dices Ya todo se acabó Tal vez tú dices Para mí no hay salvación Yo no tengo perdón de pecado Porque he hecho mucho pecado Tal vez tú dices Nadie me va a poder sacar De esta situación En la que me encuentro Tal vez has pensado En suicidio Tal vez has pensado En atentar contra tu propia vida Pero Cristo es la vida Cristo es la verdad Y Cristo es el camino Te invito para que tú Recibas a Cristo Como tu único Y tu suficiente Salvador Solamente en Jesús Está la esperanza Para la vida del hombre Solamente en Jesús Está la paz El amor La felicidad La alegría Que se necesita En muchos hogares En muchos jóvenes En estos momentos Se necesita una palabra De alento Tal vez no te dicen Yo te quiero Yo te amo En esta mañana Cristo te dice Yo te amo Yo te quiero Yo morí por ti Yo di mi vida por ti Recibelo como tu único Y suficiente Salvador El versículo 16 dice De manera que nosotros De aquí en adelante A nadie conocemos Según la carne Y aun si a Cristo Conocimos según la carne Ya no lo conocemos Ya no lo conocemos así Ahora Ya que hemos recibido A Cristo Como nuestro Salvador Andamos en la carne Pero no militamos Según la carne Vivimos en un cuerpo mortal Vivimos en un cuerpo De corrupción Pero lo que el Señor Quiere es que andemos En el Espíritu Que quiere decir esto Iglesia Que nosotros militemos Según el Espíritu Militemos según La voluntad del Señor Como dice Romanos Capítulo 8 Versículo 5 Porque los que son De la carne Piensan en las cosas De la carne Pero los que son Del Espíritu Piensan en las cosas Del Espíritu Porque el ocuparse De la carne Es muerte Pero el ocuparse Del Espíritu Es vida y paz Yo estoy recibiendo Mucha paz Yo estoy recibiendo Mucha alegría Porque me estoy ocupando En venir a los matutinos Gloria al Señor Me estoy ocupando En predicar la palabra Por medio de esta televisora Luz TV Donde está llegando A los cinco continentes Esto trae paz Esto trae alegría Esto trae consolación Para las almas Esto trae bendición Y prosperidad Se acaba el fracaso Se acaba la desgracia Porque no estamos Ocupando En las cosas Del Espíritu Como dijo El salmista David En el salmo Capítulo 51 Versículo 10 Gloria al Señor Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renuevo Un espíritu recto Dentro de mí Llegó el momento De que nosotros Nos renovemos Llegó el momento En que alcemos Alas como águila Correremos Y no nos cansaremos Caminaremos Y no nos fatigaremos Aleluya Porque el poder De Dios Este en nuestra vida Porque nos estamos Ocupando En las cosas Del Espíritu Porque hemos dejado Atrás El afán Hemos dejado atrás Ese materialismo Que teníamos Esa desobediencia Y ahora estamos Ocupándonos En las cosas Del Espíritu En trabajar Por el Señor En la viña Del Señor Aleluya Dios Gloria a Dios Dios me les bendiga Hermanos Muy buenos días Mi nombre es Jennifer de Camacaro Vengo representando La misión 28 Mi pastora Juana Y mi pastor Tello de Arroyo Estamos en Segunda de Corintios Capítulo 5 Me corresponde El 17 Y 18 De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron He aquí Todas son Hechas nuevas Y todo esto Proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio El ministerio De la reconciliación Bueno hermanos Aquí vemos Así como usted Y yo Nos hemos entregado A este camino Que es el más firme Es el más correcto Que un ser humano Puede tomar Nuevas criaturas Venimos a hacer Ya las cosas Viejas pasaron Si éramos borrachos Si éramos fornicarios Si éramos adúlteros Si éramos Lo que sea Asesinos Todo lo malo Que haya sido usted Hermano Pasamos a ser Nuevas criaturas En Cristo Jesús Porque hermanos Las cosas A veces Yo tengo un gran testimonio En mi vida Que yo Desde los Hace 15 años 15 años De mi vida Pasé En los Solo Jesús Como le llaman Solo Jesús Bueno Entonces Yo pasé Ahí 15 años De mi vida Hermanos Y se supone Que si uno Nace de nuevo En Cristo Jesús Nueva criatura Es como lo dice La palabra Pues yo No me sentía Nueva criatura Porque Yo hacía Lo mismo Que hacía En el mundo Lo seguía haciendo Solo que me congregaba Los domingos No había No había entendido La palabra No había entendido Que era lo que Dios Quería hacer Con mi vida Pero ahora Ahora hermanos Cuando el Señor Me encontró Y me mostró Cuál era el verdadero Camino No es una religión Hermanos Solamente Es lo que dice La palabra La palabra Dice Bautice Que mandó a bautizar En el nombre Del Padre Hijo Espíritu Santo Tenía una venda En mis ojos Y pensaba Que solamente Era ir Los domingos A la iglesia Y ya con eso Iba a ser salva Pues no hermanos Si nosotros Estamos en Cristo Nuevas criaturas Somos Venimos a ser Hermanos Renovados Por nuestro Señor Jesucristo Venimos a ser Nuevas personas Si usted antes Era mentiroso Si usted antes Era borracho Si usted antes Esto no quiere decir Tampoco hermanos Que seamos santos Que ya Seamos Porque yo sé Que muchas personas Aquí Me están viendo Porque sé Por experiencia propia Que también Lo solo Jesús Porque yo cuando estaba Ahí también veía A los matutinos También mi mamá Y yo los veíamos Cuando estábamos Aquí Entonces no Sin ánimo De ofender a nadie Solamente Quiero decir Que en mi vida Hubo un cambio Pero un cambio Verdadero Cuando en realidad El Señor Jesucristo Me mostró Cuál era el camino El camino del Señor No es una religión Eso es la palabra Que la palabra De vida Que está aquí Que está en este Manual de vida Aquí tenemos Aquí tenemos La palabra No es religión No es denominación Es solamente Llegar y encontrar La palabra Quitarnos la venda De los ojos Y ser nuevas criaturas En Cristo Jesús Porque Él nos mandó A seguir su palabra Y sus estatutos Como están aquí Tenemos errores Hermanos Nos airamos Y tenemos Dificultades En nuestras vidas Porque sé Que muchas personas Me están viendo Y sé también Que muchas cosas Aún tienen que Seguir cambiando En mí Verdad Pero hermanos Estamos en el camino Y cuando uno Está en el camino Debe ir renovándose Debe ir cambiando Lo malo Por las cosas buenas Todo lo malo Lo que Como dice la palabra Las cosas viejas Han pasado Olvídese Olvídese hermano De su pasado De los errores Del pasado Ahora siga Una nueva vida En Cristo Jesús Sígase Cada día Animando más Cómo nos animamos Cómo nosotros Hacemos Para llevar esto En nuestras vidas Porque muchas personas Dicen Es muy difícil Es muy difícil Ser cristiano Porque todas las cosas Que uno hace En el mundo Ya no las puede hacer Es difícil Más no es imposible Porque aunque Hayan problemas Y tribulaciones En nuestras vidas Tenemos a un Dios Que todo lo puede Tenemos a un Dios Tenemos a nuestro Consolador Tenemos a ese Dios Bueno y maravilloso Que siempre está Con nosotros Diciéndonos Apoyándonos Y levantándonos Cuando nos caemos Siempre está ahí Para darnos Una palabra de aliento Una palabra de vida Que dice Sigue adelante Y no importa Lo que los demás Te digan Si eras lo que eras Si eras un borracho Si eras un fornicario Si eras un asesino No importa Dios puede cambiar Tu vida Dios es el que nos cambia Nos renueva Siempre cada día Hermanos Hay una esperanza Para cada uno De nosotros Hermanos Si nosotros Tomamos esa decisión Esa esperanza Puede ser la tuya Hoy hermanos De cambiar tu vida De renovarte Como las águilas Y de ser Nueva criatura En Cristo Jesús Ahora en este momento Hermanos Yo estoy feliz Hermanos Estoy contenta Porque en realidad Sé Cuál es el camino Que debo seguir Aunque hayan errores En mi vida Aunque cometa errores Sé que tengo a Cristo Jesús Para decirme Bueno hiciste esto mal Pero yo te perdono Sigue adelante Entonces hermanos Vamos a hacer esto Por nuestras vidas Por buscar nuestra salvación Hermanos Ser nuevas criaturas En Cristo ¡Suscríbete al canal!